Bien, vamos con un video completamente diferente a los que yo estoy acostumbrado a producir, ¿ok? El arroz con mango cubano, ¿de qué se trata? Yo siempre me lo pregunto, si vives en el condado de Miami-Dade es imposible que no te lo formules, que no te formules esta pregunta, ¿de qué se trata el arroz con mango, loco? Pero antes de ir precisamente al arroz con mango, tengo que aprovechar este momento para preparar una ensalada, porque si no mi mujer me mata, ¿ok? Así que vamos rapidito, 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 ¿ok? Rapidito, rapidito. El arroz con mango cubano, el arroz con mango cubano. Permítame un ratito, chiquito, 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 que termino con esto acá, rapidito. ¿Ok? Porque si no aprovecho este momento, me le quedan por ahí. Vamos, ya vengo con el arroz con mango. Acá está el mango y el arroz lo están viendo en el video, ¿ok? El arroz con mango cubano, el arroz con mango cubano. ¿De qué se trata? Cuentan por ahí que el término se ha popularizado en Sudamérica. No estoy tan seguro de eso. No vivo en Sudamérica, no lo puedo aseverar. Pero en el condado de Miami-Dade, no sé si en Arizona, no sé si en Tensas, no sé si en California. Es un, es un, es un, es un, es un adagio popular muy, 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 muy conocido, ¿ok? Muy conocido. El arroz con mango cubano. Queda claro que la ciudad de Miami fue, no fue fundada, pero ha crecido a partir de la comunidad americana, a partir de los judíos americanos y, desde luego, a partir de la comunidad cubana, que tienen más o menos, yo diría que unos 75, 80 años, viviendo de manera, en términos de residentes americanos casi, en Orlando, Tampa y la ciudad de Miami, ¿ok? Así que, vamos, 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 que tengo que preparar esto rapidito, ¿ok? Vamos, que lo preparo rapidito. El cubano es un, es un sujeto muy especial, tiene un acento muy especial, tiene un castellano muy especial, tienen ustedes que entender que es una isla, no tiene fronteras. ¡Pala pinga, chico! ¡Pala pinga! ¡Pala pinga! ¡Pala pinga! ¡Se da pala pinga! Y eso significa, no es otra cosa, que es un tema que tienes que descartar, ¿ok? Que se va a descartar, para pinga, significa que es algo que ya, con lo que ya no vas a contar, con lo que definitivamente no vas a contar, ¿ok? Este es un ginger brasilero, que a mí me encanta, se produce en varios países de Sudamérica, entre ellos el Perú, Chile, por supuesto, siempre Chile, en todo lo que tenga que ver con producción de tubérculos, Chile siempre, este, chaisé, ¿ok? Chaisé, esto acá también, un tomatito, un tomatito, es el preferido de mi cosa, así que vamos por ahí. Ya venimos con el arroz con mango, ¿ok? ¡Migue! ¡Migue! ¡Qué clase de galor! ¡Qué clase de galor! ¡Migue! Así hablan los cubanos, es el acento cubano, es una isla que no, no tiene frontera con ningún país. Así que vamos con, vamos con otra cervecita, vamos con, ya viene el arroz con mango, ¿ok? Denme un ratito, porque tengo que salir de este lío. Si no, si no, prepara esta ensalada, mi mujer me liquida. Vamos con una manzanita, una manzanita de rigor, le damos un, le damos un puchillazo de esquina, ¿ok? Ahí está, vamos. A la manzana hay que cortarla, haciendo un, una pequeña caricia, porque si no, se quiebra la cáscara, ¿ok? Se quiebra la cáscara. Vamos con una perita, una perita, hacemos lo mismo, ¿ok? Hacemos lo mismo, el mismo sistema, ¿ok? Ah, me comí la, me comí la, me comí el, el, el... El fry stack. Vamos, vamos, vamos. Ahí está ahí. Ya está. Yo cocino desde muy, muy jovencito, he vivido toda mi vida solo, de modo que... No me queda otra que, o no me quedó otra que aprender a cocinar a muy temprana edad, ¿ok? Rally Rock, una cerveza muy americana. Oh, si no, les coloco estas semillitas, mi mujer me mata, me mata, me mata. Son semillitas de sunflower. Aquí se las pongo. Son semillitas de sunflower. Estas son las que compramos en Trader Joe's. Trader Joe's. Es una compañía muy americana que ya se instaló en South Beach hace muy poco tiempo, ¿ok? Oh, digamos con un rapullito. Vamos ahí, una puntita, una puntita chiquita. Le damos ahí. Ya venimos a comer arroz con mambo, ¿ok? ¡Migue! Tú eres un cingao, cingao. Come pinga, come pinga. Se llama la pinga. Así hablan los cubanos. Muchacho. 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 No, ahí me salió mal. Me salió bastante mal. Muchacho. No, me salió peor todavía. No, no lo puedo hacer. No lo puedo. Por favor, si ustedes lo pueden hacer, háganlo por mí. ¡Qué clase galón! ¡Qué clase galón, miren! Ahí me salió muy bien. Muy bien, 8.7, 8.8, 9.2. ¡Qué clase galón, miren! Así hablan los cubanos, ¿ok? Los cubanos son los que levantaron esta ciudad, por si acaso. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Chiquito. Limoncito. Lamentablemente no compré limón natural. Mi mujer me mata cada vez que le echo limón natural. Limón artificial. Pero no me queda otra. No tengo otra opción. Vamos con un poquito de sal. Siempre sal molle. Y aquí, un poquito de pimienta. Y ahí está. Vamos a darle un revoltón. Esto está liquidado. Y ahora sí venimos con el video, ¿ok? Ahora sí venimos con el video. Gracias por haberme tolerado. Y ahora sí venimos. Venimos, 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 venimos. Bueno, que quede claro que yo detesto a los vegans, ¿ok? Los detesto. Me estoy preparando un chanchito mortal. Mortal, 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 criminal. Es más, este es el registro del chanchito. ¿Ven ustedes? Lo he estado preparando. Ahí está toda la grasita del chanchito. Vamos, vamos con todo, vamos con todo. Que liquidamos este partido. Listo, vamos. El arroz con mango. El arroz con mango cubano. ¿Qué cosa es lo que significa? Un arroz con mango no es otra cosa que... Hay una suerte de intimación, de imbauque. Te están tomando el pelo. El origen del registro cubano, del arroz con mango, es que habría una suerte de... de pretensión, de pretensión, de ser similar al original, ¿ok? O de haber pretendido pasar inadvertido y pretender estar presente, cuando en realidad no estás. Un arroz con mango da cuenta de una gran desilusión, una gran desilusión, una enorme desilusión en Cuba. Ahora, Cuba lo ha exportado a todos los países de Sudamérica, Centroamérica e incluso, no sé si se dice en España. Corríganme, si alguno tiene conocimiento, si se dice en España lo que es el arroz con mango. Por favor, den cuenta del arroz con mango. Vamos con el arroz con mango. ¿De qué se trata un arroz con mango? Vamos a picar este manguito que lo compré en Publix el día de ayer, con mi esposa. Vamos a ver. Una pequeña lonjita. Vamos con el arroz con mango. Qué pena que no tengo a los Foo Fighters en este momento. Sería ideal. Cuando la cáscara, cuando se trata de una fruta con cáscara, es mejor picarla del lado de la carne, ¿ok? Porque entonces ahí quiebras la cáscara, la quiebras, ¿ok? Del lado, lo sé decir en inglés, no sé cómo se dice en castellano, del lado del carimbó, ¿ok? Listo, lo vas quebrando ahí, lo quiebras ahí, lo quiebras ahí, lo quiebras ahí, ¿ok? Y lo vas a colocar en el plato. El plato ya casi no tengo espacio, ¿ok? No tengo espacio, vamos a colocarlo en el mierda. Esto sí que se complicó, se complicó. No hay espacio, no tengo luz, ¿ok? Mi departamento es todo oscuro, no hay forma de grabar. Yo no edito, no tengo luces, no tengo nada. A mí no me interesa nada de esas cosas, ¿ok? De modo que a mí se me complica el tema de la luz. Vamos a ver de qué se trata un arroz con mango. Estamos a punto de descubrir de qué se trata un arroz con mango. Esto ya está un poquito... ¿ok? Vamos a cargarlo del asta. De la asta, perdón. ¿Asta se dice, no? Corrí. Bueno, anyway. El arroz con mango, ¿ok? Este es un arroz que preparé hace unos días. ¿Ok? Queda claro que yo soy mejor chef que este señor peruano que se acusa de ser el chef internacional. Gastón Acurio. Junto a mí... Es un bebé, un bebé en pañales, ¿ok? Que quede bien claro. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a testear, vamos a probar de qué se trata un arroz con mango cubano que ha migrado a Venezuela, a Costa Rica, a República Dominicana, a Puerto Rico, a todo Centroamérica, a Honduras. El Salvador, Bélice, Nicaragua, países un poco más del Caribe, como Colombia también. El arroz con mango. ¿De qué se trata, loco? Vamos a descubrir de qué se trata, ¿ok? Yo en realidad como con cuchara y siempre con un cuchillito a la mano, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata. No tengo ningún tipo de adicional, tengo acá la pimienta, tengo acá un poquito de limón, tengo sal, no le voy a echar absolutamente nada. Vamos a ver de qué se trata. El arroz con mango, a punto de ser revelado, comienzos de septiembre del 2020, en plena pandemia. Vamos a ver. Vamos a ver. Necesito un tercer bocado Vamos con un traguito de Rally Wrap Vamos a meterle un cuarto bocado Vamos a meterle un quinto bocado Por si acaso yo como con cuchara y en plato hondo De 0 a 10 De 0 a 10 6.8 hasta 7.2 De 0 a 10 Que me escuchen en la isla De 0 a 10 6.8 hasta 7.2 El arroz con mango no es el embauque cubano Que muchos piensan Esto está muy rico Esto está muy rico Si te gustan los arroz con frijoles En San Pablo En Bahía En Santa Catarina En Río de Janeiro Esto está muy rico Esto está muy rico El arroz con mango No es lo que los cubanos finalmente acusan Esto está muy rico No es un embauque No te están timando Yo pienso que fácilmente Yo pagaría No es el plato más rico del mundo Obviamente Pero no es una combinación mala El desglose La transacción entre el mango Y el arroz Este No te decepciona El sabor es rico Es impecable ¿Ok? Recoges el arroz con la pimienta Con la sal Con las manos esas que sembraron ese arrocito Este Yo pienso que finalmente Estamos hablando de un plato rico Un plato que se puede servir Este Y no es lo que los cubanos finalmente acusan Cuba 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 Nos han decepcionado Nos han echado Un este Un adagio popular Que en realidad No es el que ustedes Este Al que ustedes ascriben Este Yo No puedo suscribir a lo que ustedes dicen Lo voy a probar por sexta vez Esto está muy rico Esto está muy rico Muy rico Está delicioso El arroz con mango Es un fraude cubano Es un fraude cubano Acuso A todos los cingados A todos los Comepinga 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 Chico Que clase galo Cuando dices que clase galo Uuuu Te tienes que recoger hacia atrás Ok Es la única forma De entender el castellano cubano Pero este arroz con mango Finalmente Es un fraude cubano Los denuncio Y esto tiene que ser Finalmente Pronunciado Proclamado Legalmente En las Naciones Unidas En las Naciones Unidas No existe el arroz con mango Declaro Decreto supremo Que el arroz con mango cubano Es un fraude Es riquísimo Es riquísimo Yo soy Miguel De South Big Florida Me retiro Muchísimas gracias Por haberme acompañado Yo soy Miguel Adiós Chau chau Un video diferente Adiós Chau chau